Con la participación de más de 130 estudiantes de la provincia de Vélez, culminó en la sede UIS Barbosa el proceso de capacitación del ciclo de olimpiadas matemáticas nivel bachillerato, dirigido por la Escuela de Matemáticas de la UIS a través del proyecto Olimpiadas Regionales de Matemáticas. Esta es una de las primeras fases, la segunda fase es la de las pruebas y la última fase es la fase de entrenamientos. La fase de las pruebas está dividida en tres, que es la fase clasificatoria, selectiva y final. Nosotros en las capacitaciones tratamos de instruir a los muchachos de cómo serían los tipos de problemas que pueden salir en las pruebas. La experiencia acá en la sede de Barbosa ha sido muy importante. Los muchachos acá en esta sede son muy aplicados, son muy juiciosos y es muy agradable trabajar con ellos. Las Olimpiadas Matemáticas cumplen con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación secundaria en la región, por medio del fortalecimiento de las habilidades matemáticas de los estudiantes y de la capacitación docente. Además, esta actividad ofrece a los jóvenes una oportunidad para el intercambio de información sobre prácticas y programas escolares. Acá viene a aprender más de lo que uno ve en el colegio y pues uno ve la matemáticas desde otro punto de vista. Los profesores son muy, pues uno digamos hace una pregunta y ellos le contestan y pues porque muchas veces algunos profesores le hacen, pues le preguntan a uno y o uno pregunta y simplemente no le interesa pues que uno aprenda. En cambio aquí los profesores le interesa que uno a la hora de preguntar lo que ellos le respondan a uno lo quede bien claro. Este es un proyecto que lo que busca es motivar a los estudiantes a que vean la matemática de una manera diferente. No lo miramos como una competencia sino como una motivación y la experiencia realmente ha sido muy grata. Hemos tenido la participación de un número considerable estudiantes tanto de la parte urbana de Barbosa como de la parte rural, las zonas aledañas. Eso para nosotros es muy grato porque estamos llegando a esas regiones de alguna forma donde la UIS tiene incidencia. En este proceso la comunidad universitaria desempeña una labor fundamental en la orientación y acompañamiento de los participantes. Las Olimpiadas se han convertido en un espacio de enriquecimiento para la calidad académica de los estudiantes de las diferentes provincias impactadas por las sedes regionales UIS. Es una selección que hacemos de los monitores, son estudiantes del programa de matemáticas, hay algunos de ingeniería matemática, licenciatura en matemáticas y obviamente ellos van, los conocimientos que ellos han adquirido durante su formación como estudiantes debe ser notoria cuando ellos llegan y tienen ese contacto con los estudiantes. Encontramos estudiantes muy destacados tanto en Barbosa, Málaga, Socorro o Caña donde también tenemos incidencia. Uno encuentra que no solamente el talento está en la parte, en la área metropolitana de Bucaramanga sino que acá los estudiantes se destacan igual o mucho más que ellos.